Voy aquí entrando a Ensenada Y ahora me había esperado para quitar el semáforo Pero, miren, para allá, ¿para qué lado es el centro? Para este lado, el mercado negro Allá también en Tapachula, ay no, mejor no, no hacía toda la broma Ahí está la letra de Ensenada, donde está el amigo ese de Rosita Y el faro también, de aquí de Ensenada Nomás tiene un pie, dice Uy, mi hijo Sí, no se oye, ajá, no se oye, eso no De todos modos, no No se oye, porque como está uno hablando, no se oye nada para allá Yo digo Ahí están los bikers Mira, los bikers, ahí están Ahí haciendo fila para la escalera Y aquí está el hotel Santo Tomás Y aquí está exactamente el mercado negro, miren amigos Este café para adentro es el mercado negro Está más frío Pero yo no lo miro tan negro Yo no lo miro azul Ensenada Vamos a ver las calles, vamos a decirla Macheteros, calle Macheteros Ahí está la Calandria Ahí va la Calandria Calandria asesina Porque hasta te acuerdas que Uy, ahora hay eventos Hay eventos aquí en el parque Aquí por la avenida Alvarado Y esta que vamos Lázaro Cárdenas se llama Esta que vamos la avenida Lázaro Cárdenas No, porque pues está sucio el vidrio de este lado Y luego si le abro Horrible Mira el maldito crucerón Uy, ya sé Es tan grande los dos ¿Vamos a subir a uno? Pero vamos a subir a uno Próximamente vamos a subir un crucero amigos Y sobre todo ¿No te dan caro, Javi? ¿700 dólares dicen? 300 ¿7? Ah, pero no vas a salir de la ciudad No, porque estás ahí No, pero 700 ¿Te paseas en las albercas? ¿Para qué me voy a pasear en las albercas? Mejor me pongo a nadar Mira amigos Aquí no sé qué hay Hicieron un evento, eh Está grande el evento que hicieron aquí Porque cerraron la calle Sí, cerraron la calle No sé qué onda Corona ¿Qué vamos a llegar con la prima? Aquí en Ensenada Un saludazo, Chico Adrián Sánchez De La Parra Un saludazo De aquí de Ensenada Pero ya me cansé yo No, está bien cansado la verdad Para andar sosteniendo el teléfono La verdad que sí está súper cansado Un poquito para que se agarre Ya sé Mejor que se mueva un poquito Para descansarme una mano Y luego descanso la otra Aquí ya casi vamos llegando al malecón El ciclista viene en sentido contrario Hay que atropellarlo No, no es cierto amigos No es cierto Yo también ando en bicicleta Y no quiero que me atropellen Para ir en sentido contrario Y aquí de este lado Un tal casino a un lado Amigos Venden unas donas Bien buenas Súper, súper buenas Ahorita abrimos Ensenada Y ya de aquí de Ensenada Pues nos vamos a ir a San Carlos Amigos San Carlos Estos que son aguas termales ¿Eh? ¿La qué? La Rubicon Sí, te escuché Acá está aquí Sí, sí Que ya lo puedo Boca se quiere comprar una Rubicon Ojos negros Aquí para Si no quieren batallar países Ojos negros amigos Se pueden ir por este lado Pero pues lo más sencillo Es irte por ahí atrás Por la calle De las Águilas Cortas un montón de camino La verdad No sé por qué Ahí te ponen los ojos negros Mira Boulevard, Costero, Malecón Pues en Ensenada Con adelante en Ensenada En el malecón En el malecón Estamos en el malecón de Ensenada Sí, es cierto En la Merida Con tal los soldados Con tal la viejita esa que camina Así me decían amigos Allá en Santa Rosalía Había un señor que se llamaba Le decían el Patas Porque el señor siempre Siempre andaba caminando Por todos lados Y yo como yo también Me la pasaba camina y camina Y ya me querían de poner El Patas 2 En Santa Rosalía Así es de que el apodo Así me van a conocer En Santa Rosalía Como el Patas 2 Empatados La Merida se está ahogando Contenedores Y ahí está la Hicieron una placita con Contenedores Y la plaza contenedores Puro contenedor amigos Entonces Ya me cansé Acanzamos un ratito Y ya seguimos Pero van a regañar Porque van a pasar El malecón Aquí ya se mira Más cerquita Se mira más cerquita Ahí es la bufadora Para que lado Pero está muy frío el aire Otra vez Sí, porque está muy lejos Deja tomar una foto Para que Se quiere pasar el alto Cogas Puros Bares Pues hasta aquí Llega el Buelebar Casi amigos Hasta luego Un ratito más